...y entra en contacto con el arte adulto y prana y daba acompañado por el tocador José Quevedo, el bolita de Jerez y que interpretará unos cientos de tangos en todos ustedes, Argentina ...y entra en contacto conmigo ...y entra en contacto conmigo ...y cuando contigo yo me encuentro ...y cuando contigo yo me encontraba ...y cuando mi cuerpo se pone primo a tenerla ...y cuando mi cuerpo se pone en contacto conmigo ...y era de boca que se pone sores c rock Porque si pronto a Navidad en mi madre se queda sola Si tú no lo sabes, me lo cuento yo Que toda vida más grande no me maría en mi corazón Dejarme, te voy a arreglar Dejarme, te voy a arreglar Dejarme, te voy a arreglar No se lo quitaba nadie Mi madre me lo advirtió Mi madre me lo advirtió Que a ningún paraderito Me diera conversación Lele, lele, lele Lele, lele, lele Que te voy a querer Yo te voy a querer Y era tú conmigo ¿Cómo tú te quedaste? No me causas sentimiento Aunque pases y no me hables Si yo no como y llevo Con buenos días de nadie Lele, 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 lele Lele, lele, lele Lele, lele, lele Bravo Mmmm Aplausos F quote